En las aventuras de Chía, la patrulla salva a los animales de la gran tormenta. Están diciendo en la radio que para hoy se esperan fuertes lluvias. Están entrando un montón de llamadas de emergencia. Aquí la patrulla canina, soy Chase. Patrulla, os necesitamos. Aquí el sol está lluviendo muchísimo. ¡No se preocupen! ¡Vamos para allá! Tenemos que rescatar a los animales del zoo. ¿Dónde nos vamos a meter? ¡Los podemos meter en el arca! ¡Vamos! ¡Qué chulo! ¡Vamos al rescate! Tenemos que darnos prisa. ¡Mirad! ¡Allí está la tormenta! ¡Qué bien, patrulla, que hayáis llegado! La lluvia ha parado, pero todo está inundado. Tenemos que desalojar rápidamente a los animales. ¡Daros prisa! ¡Ya pueden ir subiendo! ¡Cuidado, que van los tigres! ¡Bueno, ya tenemos a los tigres! ¡Cuidado, las jirafas! No es que sean peligrosas, pero son muy altas. ¡Guau! ¡Mirad qué cuellos más largos! ¡Llegan hasta aquí arriba! ¡Patrulla! ¡Ahí va el rinoceronte y su cría! ¡Guau! ¡Nunca pensé que fueran tan grandes! ¡Mirad las cebras y el pequeñín! ¡Menuda fiesta! ¡Vamos a montar! ¡Ahora los leones! ¡Bueno, esto cada vez va apareciendo más al arcadero, eh! ¡Un búfalo! ¡Menudos cuernos! ¡Y estos pajarracos qué son! ¡Son enormes! ¡Son avestruces, Rabel! ¡Cuidado! ¡No te fies de las avestruces! ¡Au! 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 ¡Un guepardo! El guepardo es precioso Este también es muy bonito Ya no sé por cuál decidirme Es un tigre blanco Rabel, yo de ti me apartaría Es muy bonito Patrulla, un reno Ahora suben monos Cuidado, estos quieren subir ahí arriba Tranquilos, los monos no van a hacer nada ¡Hala! ¡Pingüinos! Esto es un canguro ¡Qué bonito! Es un pavo real ¡Un osito panda! ¡Qué bonito es el osito panda! A este lo achucharía Pues yo tendría mucho cuidado, Rabel No deja de ser un oso Solo quedan los últimos Esperemos que sean pequeñitos Porque aquí ya no hay más sitio ¡Deprisa! ¡Va a empezar a llover otra vez! ¡Hay que cargar las provisiones! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Venga! ¡Solo quedáis vosotros! ¡Subid! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Deprisa! ¡Ya empieza a llover! ¡Rápido! ¡Hay que subir la rampa! ¡Oh, oh! ¡No estamos todos! ¡Hay malcrias! ¡Mirad! ¡Pobrecito! ¡Hay que bajar la rampa de nuevo! ¡No nos podemos dejar aquí! ¡Corre! ¡Ya sube! ¡Corre! ¡Ya nos podemos ir! ¡Si sigue lloviendo aquí nos convertiremos en ranas! ¡Ay, ay, ay! ¡Pobrecito! ¡Mirad! ¡Te ha dejado de llover! ¡Mirad! ¡Te ha dejado de llover! ¡Parece que hay que salir el sol! ¡Salvados! ¡Las aventuras de chía y el pollo loco! ¡Hoy las aventuras de chía! La patrulla atrapa las basurillas Si nos dejáis vuestro nombre y país en los comentarios, os saludaremos en los próximos vídeos ¡Adiós! ¡Patrulla! ¡Nos ha llamado la alcaldesa Goodway! ¡Dice que un montón de zombies basurillas está destrozándolo todo en Bahía Aventura! ¡Tenemos que atraparlos como sea! ¡Patrulla, canina, al rescate! ¡Mmm! ¡Comida! ¡Tan ricas! ¡Se lo han comido todo! ¡Se comerán el árbol! ¡Se lo han comido! ¡Estos zombies basurillas van a acabar con todo! ¡Hala! ¡Guau! ¡Son zombies basurillas! ¡Y hay un montón! ¡Mmm! ¡Flores! ¡Qué buenas chicas! ¡Niam, ñam! Y ahora, la palmera ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Je, je, je, je! ¡Niam, ñam! ¡Oh, oh! ¡Patrulla! ¡Esto es terrible! ¡Fijaos! ¡Estos basurillas se lo están comiendo todo! ¡Nos están dejando Bahía Aventura sin árboles! ¡Y sin flores! ¡Fijaos! ¡Hay muchos! ¡Y son muy rápidos! ¡Tengo una idea! ¡No son basurillas! ¡Los atraparemos con los camiones de la limpieza! ¡Qué buena idea, Skye! ¡Guau! ¡Son una pasada! ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Vamos, Chase! ¡Vamos, Chase! ¡Vamos, Chase! ¡Vamos, Chase! ¡Vamos! ¡Sol! ¡Qué guay! ¡Mirad patrulla! ¡Hay un montón de basurillas a la piscina! ¡Venga, patrulla! ¡Hay que aspirar a las basurillas! ¡Venga! ¡Tú puedes! ¡Venga! ¡Ya tenemos uno! ¡Corre, que se escapa! ¡Muy bien, Chase! ¡Ya llevamos unos cuantos! ¡A por más! ¡Mira, Marshall! ¡Ahí hay más! ¡Corre! ¡Ya está! ¡Y hemos atrapado otros cuantos! ¡Mirad! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es mi turno, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Venga! ¡Ya los podéis echar en mi volquete! ¡Muy bien, Rocky! ¡Allá vamos! ¡Qué guay! ¡Venga, patrulla! ¡Ya está descargado el volquete! ¡Ya los podéis meter! ¡Venga! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos, Marshall! ¡Patrulla, es mi momento! ¡Patrulla! ¡Es mi momento! ¡Ahora toca recogerlos aquí, en uno de los cubos y adentro! ¡Adentro, bichejo! ¡Ya está! ¡Ahora tú! ¡Adentro! ¡Ya tenemos dos más! ¡Ahora cargarlos! ¡Mira, Chase! ¡Dónde se esconden! ¡Hay que levantar las cajas! ¡Ya tenemos un montón! ¡Venga, patrulla, hay que devolverlos a las alcantarillas! ¡Vamos! 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 ¡Venga, basurillas! ¡Al chorro y a la alcantarilla! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Conseguido! ¡Patrulla, canillas, rescate! ¡Vamos! ¡Vamos!